Vos, este Entrená con Esquel, porque usted es gran conocedora de las carreras. Sí, mirá, lo de Esquel está buenísimo, primero porque es una ciudad súper sustentable, cuida el planeta, dan todos los pasos que hay que dar para que la gente entienda por qué hay que cuidar el planeta, ya no los va a explicar bien. Pero lo mejor de todo es lo que nos va a contar, porque los que entrenamos, los que gusta correr en aventura, no hay muchos lugares para entrenar, hablando siempre desde Capital Federal. Si estás en una provincia siempre tenés alguna montaña para poder correr, ponele. Ya está en el aire con nosotros. Marcelo Burgos, hola Marce, te estamos escuchando, perfecto. ¿Cómo estás? Sabemos que estás en la... te escucho, genial. ¿Vos me escuchás a mí? Hola Marce, Marce Genio. Está en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo. Te estábamos escuchando, genial, eh, Marce. Hola, hola, ahora ahí sí los escucho. Sí, Genio, ¿cómo andás? Bienvenido. Ah, ¿qué tal? Sí, sí, disculpen, tuve que salir de FIT porque había mucha música y bueno. Acá también tenemos música, no te preocupes, la estamos pasando genial. Y ahora escuchándote a vos, Majo me está diciendo que es un lugar único, Esquel, para correr. Pero te tenemos a vos. Bueno, decinos todo de entrenar en Esquel. Sí, bueno, es un nuevo programa que estamos lanzando desde la ciudad. No sé si pueden compartir con sus televidentes o... Hoy les pasé imágenes. Sí, todo, ahora pasamos, quédate tranquilo. Para que tengan para compartir. Sí, la verdad que sí, bueno, como nosotros decimos, estamos a dos horitas solamente de Esquel. Tenemos vuelo directo por Aerolíneas Argentinas. Y bueno, llegan, para que se den una idea, yo hace tres días que estoy acá, cuando salí de Esquel estaba nevando. Y es otra realidad porque llegás acá y te encontrás con otro clima totalmente diferente. Ah, 30 grados, claro, no, olvídate, pobre hombre. Y es que lo que te ofrece es eso, es llegar a un paisaje totalmente natural. Sí. En contacto con la precordillera, muy cerca del Parque Nacional Los Alerces. Y bueno, Trevelli en el parque y Esquel mismo que tiene varios espejos de agua. Y lo que estuvimos haciendo justamente ahora es un programa que se llama Entrenar en Esquel. Y lo que hacemos es invitar a toda la gente que se dedica al atletismo o al running que elija Esquel para ir a entrenar. Qué lindo. Pará, Esquel y Los Alerces es el lago Futalaufken, ¿no? Los Alerces, el Parque Nacional Los Alerces. Sí, uno de sus lagos, tiene tres lagos, el lago Rivadavia, el lago Menéndez y el lago Futalauken. Sí, son tres lagos dentro del Parque Nacional Los Alerces que es patrimonio de la humanidad. Qué lindo. Y de Esquel, ¿qué es que le acerca? ¿El lago Pueblo también? Bueno, eso también está al norte de la provincia del Chubut. Me muero. Pero dentro de Esquel tenés, bueno, el clásico de la ciudad de Esquel es La Trochita. La Trochita. Hace el viaje en La Trochita. Pará, ese es el que se ve en el video que empieza a correr. Mirá, lo estamos viendo en este momento, Marcelo. Mirá el fondo que tenés de las montañas, impresionante. Es el que se ve en el video que él empieza a correr por la calle y aparece un tren de fondo, al lado. Sí, exactamente. La estación de ese tren está dentro de la ciudad. Hace un recorrido de 25 kilómetros hasta su primer parada, que va a una comunidad mapuche-tehuelche, que es la comunidad de Nahuelpan, donde se visita el Museo de Culturas Originarias y vuelve a la ciudad de Esquel nuevamente. Es que ir por Esquel, chicos, además de las imágenes y todo lo que estamos contando, para un corredor, y hablo desde la experiencia, poder correr entre esos paisajes, respirar el aire puro y luego, la tercer pata, que para mí es imprescindible, cuidar el lugar donde vamos a correr, porque hay que respetar la naturaleza, como lo hace Esquel, que cuida el planeta. No solo es maravilloso, sino que estamos haciendo lo que siempre hablamos de poder desarrollar el turismo y poder apoyar a los pequeños comerciantes del lugar. Comprar la pesanía, bueno, siempre respetando y cuidando, ¿no? Pero es tan redondo poder ir para alguien, por ejemplo, nosotros desde Capital o desde la provincia, que vayas a conocer un lugar nuestro como la Argentina, que tenemos unos lugares maravillosos. Pero este lugar, poder ver esa trochita y poder... Para nosotros te emociona y hasta las lágrimas, poder ver esos paisajes. Entonces, los Running Teams tenemos ahora una posibilidad de poder ir a un lugar nuevo y no ir siempre a los mismos lugares. Claro. Totalmente. Y ahí, una de las imágenes que van a ver se produce en la Reserva Natural Laguna La Zeta, que es una reserva natural urbana. Y justamente el objetivo de su creación es para cuidar el ambiente y convivir con la naturaleza. Es que se puede, y esta es la mejor forma, porque si ustedes como organizadores y representantes del lugar, qué es lo que hacen, explicándole a la gente por qué tienen que cuidar el planeta, no solo ir a correr, a sacarte selfies, a consumir conscientemente y ayudar a la gente que vive ahí, sino cuidar en cada paso de los que damos, porque estas imágenes son nuestras, son únicas. Entonces, qué mejor que poder hacer un deporte, caminar y no tirar nada al suelo, respetar la naturaleza, respirar ese aire, lo que debe ser. ¡Wow! Sí, bueno, ahí nosotros, bueno, en Esquel tenemos una cultura deportiva muy grande. Cuando visiten Esquel se van a dar cuenta que una de las particularidades que tiene Esquel es que nosotros lo decimos es cuando pasas la portada de acceso, todo el mundo está practicando deporte. Es realmente impresionante. Todo el mundo sale a caminar, todo el mundo sale a correr, todo el mundo sale a andar en bicicletas. Lo van a notar y es una cultura deportiva más fuerte. Muy fuerte. Este programa lo que hace es abrir eso que realmente somos, tenemos una cultura deportiva muy grande, y para explicarla invitamos a quien es nuestro representante, que lo van a ver ahí en el folleto, que es Eulalio Muñoz. Sí, lo vemos en el folleto y en vivo además, todo. Y en vivo, que es nuestro representante olímpico argentino. Él es uno de nuestros representantes olímpicos argentinos. ¡Qué groso! Da la particularidad de que en las últimas olimpiadas, los últimos representantes argentinos en la maratón fueron dos chicos de Esquel. Y Eulalio es nuestro embajador olímpico. Lo que nos contaba Eulalio, que es quien sabe de la parte de atletismo y entrenamiento, Esquel rescata, Esquel, digamos, el respeto que hay por el corredor. Hay mucho respeto vial, los ambientes son sanos, son cuidados, se respeta mucho la naturaleza. Y él nos destacaba eso. Además de que lo que destaca es el aire que se respira en la ciudad, es propicio para desarrollar cualquier entrenamiento. Y él cree, que también lo venía haciendo por su cuenta, invitar a la gente a entrenar Esquel, él cree que el terreno, los paisajes, el aire y el respeto por el corredor, hace que todo eso sea un combo impresionante para que la gente vaya a entrenar. ¿Qué te parece? Además que se ponga de moda, o que se ponga algo que tiene de lindo el aire, las montañas, eso no es marketing, eso es la realidad. Entonces me parece que poner en valor un plan de entrenamiento, como yo leí acá, de 5 días, para gente, por ejemplo, como yo, o de 21 días, como por ejemplo Majo, que puede estar corriendo horas y horas, me parece algo genial. No, porque no lo podés sacar, el buen ambiente, el buen clima y las montañas, los lagos, la trochita, no van a desaparecer, van a seguir estando y le van a hacer bien a la gente siempre. Y todos los lugares están absolutamente cerca. Lo único que necesitas es llegar a Esquel, ponerte en sus zapatillas, algo para tomar, y ya podés salir a disfrutar de esos paisajes, corriendo, caminando, o como lo decimos nosotros, en las dos rutinas, adaptá tu plan. El folleto termina diciendo, adaptá tu plan. Si lo querés hacer caminando, lo haces caminando, y los paisajes también van a ser impresionantes. Quiero sumar una cosa, me encantaría que se posicione como polo para que los running teams sepan que existe, porque una vez que vayan van a querer volver, porque es increíble. Y lo segundo, lo bueno que tiene, es que muchas veces vos vas a entrenar con un running team, pero te acompaña la familia, entonces tendrás generar un laburo para todos, más habitaciones de hotel, más gente que va a comer, más gente que compra la artesanía del lugar. Entonces, no solo estás haciendo una linda movida de turismo, de running, sino de gente que no va a correr, y también podés ir, aunque no corras, a caminar, a pasear, y otra cosa te voy a decir, a mí me gusta mucho correr, por ejemplo, en la playa, pero un entreno ahí, como te haces las gambas. Tremendo, tremendo, tremendo. Escuchame, y para la familia que va a acompañar, ¿qué comida puedo tener en Esquel? Y mirá, comida, la comida típica en el verano es el cordero patagónico. Ah, tengo que ir a probarlo, el cordero patagónico. Pero también hay mucha comida regional, se cocina mucho con hongos, y bueno, con todo lo de la zona, digamos. Mirá que bueno. Pero también tenés cerca lo que es toda la cultura galesa, los té que podés tomar en Trevelin. Es una ciudad tranquila, segura, y en verano oscurece muy tarde. O sea, el plan es salir a visitar la ciudad, y estás cerca de todos lados. Todas esas imágenes que están mostrando, salvo el Parque Nacional Los Galerces, que está a 50 kilómetros, el resto, las lagunas, es cerquita. A 10 minutos podés llegando, haciendo trekking, parando en los miradores, porque hay zonas de altura donde tenés muchos miradores de Esquel. Y también, los que quieran visitar la página de Esquel, esto lo que armamos es el programa de Entrenar en Esquel. Pero tenemos una red de senderos en la Reserva Natural Urbana Laguna de la Z, que es para toda la familia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a tener que ir, Majito, para allá. Pásanos una página, pasanos... Ahí está, a ver. Instagram. Bueno, pueden fijarse imágenes en lo que es en el Instagram y en el Facebook de la Secretaría de Turismo de Esquel, que es Turismo Esquel OK. Ok. Ponen Turismo Esquel y ya les va a salir. O también en Esquel.tour.ar, que es la página de Turismo Esquel. Bueno, y contanos qué tal ahí, cómo está pasando la feria, qué vieron, pudieron difundir lo que están haciendo, cómo va el día. Bueno, sí, pudimos, nosotros llegamos el viernes, el viernes, bueno, lo que hicimos el viernes fue, si bien íbamos a estar en Fit, nosotros venimos y aprovechamos toda nuestra día en la ciudad de Buenos Aires, y el viernes lo que hicimos fue convocarnos en el parque cerca del Rosedal, para todos los atletas y runners que querían escuchar cómo es entrenar en Esquel, bueno, tuvimos una reunión que salió muy linda, se acercó gente, bueno, además que lo conocía a Coco, que es nuestro embajador olímpico, Esquel ha sido nombrado la capital del turismo deportivo de la provincia, o sea que surgieron muchas preguntas, se armó un ida y vuelta muy lindo, los chicos quedaron, bueno, maravillados con Esquel, y realmente sentimos que los que miramos de afuera y vemos cómo es la gente del atletismo, hay un ambiente muy cálido, mucho compañerismo, sé que se organizaron y al otro día fueron a entrenar al cenar, bueno, el audio es conocido porque cada vez que se corre la media maratón de Buenos Aires, si miran los tres primeros puestos de los argentinos, siempre está él en alguno. Sí, lo nombramos en el programa pasado con Majo, sí, a full. Sí, sí, así que bueno, la reunión fue muy linda, con la gente que estuvo ahí los invitamos a Fit, porque en Fit también hicimos una presentación, además de los clásicos que tiene Esquel, en invierno es el centro de Esquila Olla, la trochita todo el año y en verano el parque Nacional Los Alerses y también la cultura galesa de Trevelin muy cerca. Este año vinimos con tres propuestas, geoturismo, atroturismo y entrenar en Esquel. El sábado hicimos una presentación con esos tres productos y bueno, mucha gente también del atletismo nos vino a acompañar y la verdad que nosotros nos vamos muy satisfechos y como lo decimos nosotros, te subís al avión a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde estás disfrutando de todo ese paisaje que estás viendo ahí. Increíble, Marce, muchísimas gracias por esta nota. Me quedo con la imagen de la avenida Meguino en Esquel, los ciruelos, el color de eso y a dos horitas tengo este paisaje, acá tengo este calor y allá tengo, no, 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 me vendiste todo, me encanta. Hola, gracias. Todos invitados a visitar Esquel, gracias a ustedes. Gracias, gracias Marcelo, gracias Majito. Gracias chicos, un beso enorme, gracias, hasta luego. María José Rutilo, seguíla a ella también, arroba zapatillasverdes.